Ya, buenos días niños, buenos días niñas, vamos a continuar con la clase, nos toca hoy día hablar, no sin antes tenemos que agradecerle a Dios, vamos a agradecerle a Dios, vamos a ponernos en presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado Padre mío, cuida a todas las personas, protégenos, cuida a mi familia, cuídanos todos para nosotros salir de esta pandemia que nos está asustando a muchos, amén. Bueno, ya después de esta pequeña oración vamos a trabajar, vamos a hablar de los prefijos, cuando nosotros hablamos de los prefijos y de los efijos quiere decir pre, quiere decir antes. Los prefijos son pequeñas partículas de palabra que puede arreglar a una palabra raíz, cuando nosotros hablamos de una palabra raíz, no todas las palabras tienen prefijos y tienen sufijos, en el caso de, acá les he sacado los prefijos que vienen antes, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, acá dice I, más posible, me sale la palabra imposible. En D, más cuido, me sale la palabra descuido. B, más polar, me sale bipolar. Estas palabras que salen acá tienen un concepto, quiere decir que para tener yo una palabra, un prefijo, tengo que ponerlo adelante. Va luego la palabra raíz. Y los sufijos son los que van después. También son pequeñas partículas que van después de una palabra raíz. Como les vuelvo a decir, todas las palabras no tienen una raíz, no se le puede poner un ante o un después para formar prefijos y formar sufijos. Los prefijos van antes y los sufijos van después. Acá en sufijos yo les he puesto, por ejemplo, correr, le aumenta el ladrón y dice corredor. Acá dice orgullo, le aumenta el ladrón y dice orgulloso. Acá dice escrito, malará, me sale escritora. Esta es forma de hablar de los prefijos y los sufijos. También hacemos sufijos cuando nos vamos nosotros a ponerse el sufijo después. En los sufijos también están los diminutivos ito, ita, illo, illa. Por ejemplo, la palabra chiquilla, tacita, pececillo, besito, pelotita. Quiere decir que en los sufijos también están dentro los diminutivos, porque los diminutivos se forman con ito y con ello. Y los aumentativos también, los aumentativos que van con ote, con ota, con osa y oso. Por ejemplo, cazota, pelotazo, grandote, codazo. Entonces, para darle un poquito de avance acá a los sufijos, también en los sufijos ingresan los diminutivos y los aumentativos. Ya, eso es todo la clase por hoy día. Hemos terminado, ojalá hayan entendido y en lo posible voy a hacer clases Zoom con ustedes para irles perfeccionando más las clases. Ya, nos vemos. Hasta luego.